Desde el abuelo a Tobengo Pero ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el corito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rago a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el corito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido A no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Estás el niño perdido Y por último el corito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay